ok camaradas como les había comentado vamos a empezar con las historias que les había dicho de cómo es que entré a trabajar en construcción así es que vamos a comenzar con cómo es que entré a trabajar en pintura que fue el primer trabajo de construcción así es que organizamos unas preguntas y ahorita las voy a responder terminando el vídeo si voy a decirles el trabajo que va a seguir este la historia en el siguiente vídeo si ustedes quieren hacerme unas preguntas me la deja abajo en los comentarios para que así agarremos unas preguntas de ustedes y unas preguntas de las que yo tengo y así se quiten las dudas de cómo está este asunto ok vamos a darle camaradas vamos al intro y comencemos con la pregunta ok camaradas vamos con la primera pregunta la primera pregunta es por qué decidiste trabajar en pintura ok pues la verdad decidí más bien a fuerzas que de ganas porque yo nunca me imaginaba que iba a trabajar en pintura entonces resultó que donde trabajaba trabajaba en una norcería sembrando las plantas este criando plantas crecerlas y venderlas pero ahí llegó otra compañía más grande compró todo y lo sacaron contrataron al nuevo personal de ahí un señor que era este mi compañero de trabajo entró a pintura y me dijo que sí que si quería entrar a pintar porque yo le dije si ya había había conseguido este trabajo y me dijo si entonces me dijo pues es de pintura y le digo pero hay que tener experiencia o que dice no nada más tú vente así con que no sepas nada ok entonces ahí fue cuando comencé sin saber nada de pintura cuánto empezaste ganando sin tener experiencia ok pues empecé ganando a 10 dólares la hora 10 dólares ganaba y este y para mí eran muy buenos 10 dólares porque en la otra compañía que trabajaba era de supervisor y ganaba a 10 50 y teniendo cargo y responsabilidades y aquí ganaba 10 dólares sin tener ninguna responsabilidad qué te ponían a hacer en los primeros días este en el primer día más bien sería la primera semana me tocó entrar con un grupo que este que le dicen ellos tochar es cuando vas y ya todo quedó pintado pero cuando las personas van a instalar los accesorios y todo eso ensucian en las paredes eso le llaman ir a tochar ir a retocar nada más entonces entré y ahí me pusieron a retocar con la brochita nada más así eso solamente le hice una semana y allí fuimos a pintar departamentos unos departamentos muy grandes y solamente me ponían a lijar a poner coquín y a poner por qué tan difícil fue para ti estar en un nuevo trabajo sin tener experiencia al principio tenía un poco de nervios pero a la misma vez tenía como como este como ganas de aprender algo nuevo tenía mucha curiosidad entonces no se me hizo tan difícil a la misma vez porque como tenía curiosidad de aprenderlo lastima que que no me estaban poniendo a pintar ese era el problema después de cuánto tiempo te subieron el sueldo y cuánto ganabas en ese entonces ok aproximadamente fueron como seis meses estuve como cinco meses casi los seis meses solo lijando y coqueando y poreando porque no me querían dejar pintar porque me dieron una oportunidad y me pusieron a cortar marcos con la brocha entonces como era mi primera vez cortando pues yo lo traté de hacer lo más despacio y correcto posible cuando la encargada vino y le enseñé mi trabajo se enojó porque dijo que me había tardado casi unos 40 minutos pintando una puerta cortando la puerta entonces me dijo sabes que esto no es para ti regresa a talijar y me mandó para atrás y ese día yo me cuando entré a esa compañía me gaste 80 dólares en brochas Purdy la usé y se me echó a perder esa brocha porque ni la lavé ¿por qué no la lavaste? porque de la decepción de que me dieron la oportunidad y y no no pude quedarme con los pintores y me mandaron a lijar se me olvidó lavar la brocha y cuando me acuerde ya estaba toda triste jajaja y nunca nunca la había nunca había lavado una brocha no tenía ni ni la experiencia así que se pide nada entonces ahí se me quedó eso y ahí pues pues eso eso después fue un proceso porque porque ya después conocí a otro a otra persona y él me él me enseñó a pintar y este y ya de ahí me empezaron a pagar a 12 dólares porque ya empezaba a medio pintar pero ya tenía la por lo menos ya no me mandaban a lijar ya estaba pintando a 12 dólares a 12 dólares y ya lavabas tus brochas y ya lavabas mis brochas jajaja jajaja la siguiente pregunta es ¿te enseñaron a pintar o aprendiste solo? este no yo me hice camarada de un de uno de los porque eran muchos grupos me hice camarada de uno de los pintores que tenía un grupo ahí entonces él me dijo le dije ¿por qué no pintas tú? le digo no pues es que no me dejan porque me dio la oportunidad y lo que les practique ahorita y dice no mañana te vienes con tu brocha y yo te voy a enseñar a pintar y si te pregunto si te dicen quién te mandó le dicen que yo te mandé y dije bueno entonces así pasó y cuando me vieron en el otro grupo de pintura me regañaron y me dijeron ¿quién te dijo que vinieras aquí? si tú eres lijador le dije no pues fulano tal me dijo que viniera que yo le iba a ayudar y ya él pues me defendió y me dijo si yo le voy a enseñar y que esto que lo otro y de ahí él me enseñó a pintar él este él se llama ¿cómo se llama? se malverá el nombre bueno se llamaba Ángel su apellido no sé pero si está viendo este video camarada tú me enseñaste a pintar Ángel el de la troca roja en ese tiempo se había sacado una troca roja ok siguiente pregunta ¿has tenido malas experiencias trabajando en pintura? este bueno sí lamentablemente sí este una de las primeras y la más grande fue que me empezaron a quedar a deber una semana no a mí sino a todo el grupo porque éramos muchos grupos y con tal de que a uno vinieran a pagarle pues seguías yendo la otra semana y luego la otra semana nomás te daban 300 y te decían aguántame que no sé qué es que son muchos y que tengo problemas entonces así fue transcurriendo y transcurriendo hasta que se fueron juntando 2.800 dólares camaradas y era un problema porque yo ya estaba pidiendo dinero prestado entonces no podía ni pagar lo que estaba pidiendo prestado y tenía que pedir más dinero porque no me estaban pagando entonces decidimos la mayoría salirnos y le metieron demanda al señor el problema es que no podíamos demandar tal cual porque como no teníamos un papel firmado con nuestro nombre o un cheque porque nos pagaban cash todo el tiempo y no teníamos un papel de que estábamos trabajando exactamente con esa persona entonces era muy difícil a lo último este a mí me pagaron 800 y solo me quedaron a deber 2.000 pero jamás volví a ver al vato hasta ahorita solamente en un trabajo por destino de la vida me encontré al hijo del vato y yo me quedo bromeando como él es chido yo no sabía que era su hijo pero después me dijo que él era hijo de ese señor y le dije bueno pues como tu papá nos pagó entonces tú vas a pagarle y me dice pues solamente que te pague con un cuervo así que basura cash cash pero por lobo va a que estar bien gol ok siguiente pregunta por qué dejaste de trabajar en pintura ok pues ya después de esa experiencia que me tocó de que no me pagaron me fui con otra persona unos americanos y todo iba muy bien ahí me empezaron a pagar a 13 dólares en el entero estaba ganando a 12 aquella estaba ganando 13 el detalle fue que empezamos a viajar mucho y luego querían más personal y yo le dije que pues mi esposa podía entrar a pintar ya que ella también sabe pintar y dijo si está bien tráela entonces ya éramos los dos viajando lejos como una hora y media estaba bien porque en ese tiempo no teníamos hijos éramos solo él y yo pero el detalle fue cuando ya empezó a bajar el trabajo y dijo sabes que tu esposa le vamos a descansar un momento ve tú nada más pero ya viajaba yo una hora y media y ya no me daba así como para la gas ya entonces ya ya yo tenía que viajar solo hasta allá tenía que salir o sea ya eran problemitas un poco más diferentes entonces entonces ya era un solo sueldo ya para echarle gasolina y nomás te duraba unos 3 días el tanque lleno entonces no daba pero entre dos sueldos si daba y decidí salirme entonces ya ya de ahí ya no no empecé a trabajar en pintura esa fue la razón porque dejaste de trabajar por 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 la lo lejos que estaba y porque no te daba no te alcanzaba suficiente lo que ganabas ahí para viajar si no ya no salía ahora si que consejo les darías a los que quieren comenzar en pintura o a los que están empezando a trabajar en pintura ok este bueno el primer consejo en base a mi experiencia lo que les diría es que que nunca piensen que el trabajo de pintura es es de alguien más que traten de pensar que es su propio trabajo para que lo hagan con con este que lo hagan con con esa con esas ganas de que a ti te va a quedar bien no importa que sea de la otra persona para que tú quedes bien como pintor porque después cuando tú haces bien el trabajo en pintura la gente ve quien lo hace no quien contrata y de ahí vienen las personas y te dicen pásame tu número porque aquel me está cobrando muy caro y tú eres el que estás haciendo el trabajo entonces siempre tratar de de hacerlo bien como si fuera tu trabajo y no agarrarlo como si fuera trabajo de alguien y así se va hay el que el que lo regañen a él no a mí pero ese no es el chiste camarada porque así estás pensando como ahora sí que se oye feo pero estás pensando como pobre y no estás pensando como emprendedor entonces tienes que pensar como emprendedor aunque no sea sea tu contratista trata de hacerlo bien y que nunca se dejen llevar por las personas que trabajan ahí porque las personas que trabajan ahí la mayoría de los trabajos ya sean pintura o nuestro lado nunca quieren que sea más que ellos siempre ellos quieren ser los que ganan más los que saben más y aunque tú digas una opinión y esté mejor que la de ellos te van a decir que no o sea que cree en ti no importa que que ellos te digan que no tú tú cree en lo que en lo que sientes en lo que sabes en lo que piensas que está bien y hazlo después vas a ver la cara de ellos como como es que como es que se sorprenden ajá se sorprenden de que tenías razón esa es otra y la última la última es que si si ya aprendiste a pintar y estás ganando lo mismo y pides el sueldo que te lo suban y no te lo dan haz un esfuerzo y trata de buscar un lugar donde donde con lo mismo que sabes ganes más dinero no te estanque solamente ahí por la comodidad o por el raite o porque son los conocidos y si vas a otro lado no los vas a conocer y quien sabe como vayan a hacer no, busca el dinero camarada porque si te estas solamente con las personas que conoces ellos te van a comer y no vas a superarte conoces gente nueva trabajos nuevos y aunque sea de pintura siempre va a haber algo nuevo ya sea stain sea pintando semi gloge excel este o o flat pero siempre el trabajo es diferente y con eso vas a agarrar bastante experiencia y ojo si aprendes en lo en lo comercial que es pintar los departamentos y casas nuevas ahí es para aprender pero si te vas a lo residencial es para ser un profesional porque ahí tienes que ser bien detallista la gente son muy chocantes y ahí es donde aprendes a afinar tu talento de pintor camaradas ese es mi consejo nada más que le doy bueno pues estas son las preguntas de la historia de como fue que entré a trabajar en pintura camaradas espero les haya servido para que ustedes aprendan a este a entrar en pintura y tengan ese valor de salir adelante camaradas no se queden ahí tienen que salir y hacer su propio negocio pintar sus propios trabajos y echarle los kilos camaradas así es que estén pendientes para el siguiente video el siguiente video de la otra historia aquí con William Delgado les voy a contar como fue que me salí de la pintura y entre al aire camaradas pero ahí no crean que me fue muy bien camaradas ahí es otra semejante historia que les tengo que contar pero de todo lo malo siempre tiene que salir algo bueno eso tenganlo en mente camaradas ok así es que nos vemos con la rega camarada y 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